No nos engañemos, nadie lo vio venir. Joel Romero sale de UFC y UFC no da explicaciones ni tampoco el luchador. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues las explicaciones las dieron desde el primero, como siempre. Ariel Reguani diciendo lo que había ocurrido y después dio las debidas explicaciones el manager de Joel Romero. El de la cadena ESPN decía que la carrera de Joel Romero en UFC ha llegado a un final inesperado. Romero y la promoción se han separado. El manager de Romero, Malkikawa, también confirmó que ya no tiene contrato con UFC según las fuentes. Vale, yo te puedo repetir lo mismo que están diciendo los medios, pero si te quedas hasta el final te voy a contar algo más. Es una suposición que ya por la experiencia creo que va a tener mucho que ver con lo que ha sido el final de Joel Romero en UFC. Algo inesperado, algo que nadie se podía imaginar, pero probablemente lo que te cuente se vaya a cumplir de aquí a unos meses. Así que atentos de aquí al final del vídeo y eso sí, a cambio te pido que te suscribas y si no lo has hecho, pues dale al botoncito rojo. Y si ya estás suscrito, activa por favor la campana porque últimamente están robando las campanitas, no sabemos cómo. Pero parece que a YouTube se le olvida que muchos de vosotros decidís ver estos vídeos y no os lo, bueno, os lo comunica. Así que ya os lo advierto. Así que atentos. Eso es lo que decía antes, comentaba Ariel Helwani, pero Malkikawa, que también podía aportar algo de luz, llegaba a decir que si bien no esperamos que el tiempo de Romero en UFC terminara así, estamos agradecidos por las oportunidades que le dieron Dana White, Hunter Campbell y Mick Maynard a lo largo de los años. Joel Romero está listo para seguir adelante y reanudar su carrera. Y ya estamos hablando con otras promociones. Vale, pues nadie termina de decir qué es lo que ha ocurrido. Yo ya os voy a anticipar, esto sí es real, de que al parecer, aunque hubiera un contrato por delante, lo que sí, lo que hay comprometido, según las fuentes, son tres peleas. Pero ahí siempre existe una parte variable que es la negociación. Porque es que no veremos a ver. Si es posible que a un luchador que está disputando títulos contra Robert Whiteacker, contra Israel Adesanya o contra Luke Rockhold, que él ganó, por cierto, el cubano, la pelea, pero al no dar el peso, evidentemente, no pudo conseguir el cinturón. O sea que tenemos... Estamos hablando de un luchador de talla campeona, ¿vale? Estamos hablando de alguien al que le dan incluso dos oportunidades contra Robert Whiteacker, que, bueno, las dos veces que le ganó fue por decisión. La última, además, dividida, con lo que a un luchador que está en el top 3, top 4, top 5 de UFC, no se le va a echar, y menos, pues, habiendo disputado los títulos. Ya sabemos que hay luchadores. No sé si nombrar alguno, porque alguno después puede pensar que estoy faltando, ni mucho menos. Hablamos de estadísticas y alguien tan importante como, por ejemplo, Donald Cowboy Cerroni, ya sabéis que, bueno, sus números últimamente son muy malos y ahí sigue el hombre y nadie lo echa. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la realidad? Joel Romero tiene 43 años. Solo le quedan tres peleas de contrato. Él sabe que su tiempo, por mucho que quiera, pues no debe de ser demasiado. Con lo que, en principio, él piensa que tiene que rentabilizar su ya escueta carrera. Le queda muy poquito y en esas tres peleas tiene que hacer caja. Lo que sucede es que él le pide a Dana White, a UFC, un dinero importante que no están dispuestos a pagar. Y ahí parece ser, aunque de momento esto no ha trascendido, que vienen las diferencias. Él pide mucho más, evidentemente se quiere retirar y no quiere tener que estar peleando hasta los 50, ni mucho menos, me parece inteligente y, bueno, retirarse con las mínimas lesiones y secuelas posibles. Pero ahí han llegado a un límite donde, a mí me parece muy bien, donde Joel Romero dijo, o me pagáis esto o de ahí no me voy a bajar. Y por mucho que lo han intentado ya, de hecho, se vio un detalle que no pelea desde marzo, en aquella pelea tan extraña con Israel Adesanya, que estuvimos narrando desde aquí, que algo estaba ocurriendo porque Joel Romero no, bueno, ni siquiera se hablaba de su próxima pelea. Y es que en ese periodo de tiempo las negociaciones no llegaron al buen puerto y al día de hoy, pues ya sabemos la verdad. ¿Qué es lo que puede suceder a partir de ahora? Bueno, ya Mal Kikawa, su manager, está diciendo que están hablando con otras promociones. Pero en realidad, lo que yo supongo, y entiendo, bueno, que quiero que sepáis que esto no es oficial, pero está buscando las super peleas y ya le da igual contra quien sea. Por ejemplo, se habla de que podría estar pensando, de hecho, ya su íntimo amigo Jorge Masvidal ha retuiteado o algo por el estilo, que, adelante, que pelee contra Jake Paul, ¿vale? Este youtuber que peleó el otro día contra el exjugador de la NBA, Nate Robinson, y bueno, dice alguno, ¿esto tiene sentido? Bueno, pues probablemente no, pero económicamente sí, y como es algo que necesita y que le satisface, y además que creo, honestamente, que se merece Joel Romero, ¿por qué no? Bueno, vale, ya lo que tuvo que hacer lo hizo, lo que tuvo que demostrar lo demostró, y ahora le toca hacer caja, ¿vale? Sus tres últimas peleas y retirarse feliz sin mayor problema económico, y yo creo que estaría bien, ¿no? Que salte todavía un poco más si cabe a la fama en otros ámbitos, y además se habla incluso de alguna pelea que pudiera ser en el noble arte del boxeo. ¿Contra quién? No se sabe, son habladurías, pero yo opino que los tiros pueden ir por ahí. No ha habido acuerdos, Joel Romero pedía más dinero UFC con 43 años, y basándose en que había perdido sus últimas peleas, pero fíjense ustedes, ¿ante quién? También, ya lo he dicho antes, ante Robert Wittaker, entre Israel Adesaña y ante Paulo Costa, fíjense ustedes qué es elementos, ¿no? Para no perder una pelea, y ojito, que en todas ellas muchos dicen que la ganó Joel Romero porque todas las perdió por decisión, no le acompañaron los jueces, o por las razones que fueran, UFC se basa en que, bueno, pues con esos datos no merece más dinero, y Joel sabe que o gana más dinero o lo va, bueno, va a estar demasiado justo, de aquí a que, bueno, aunque son 43 años, para seguir compitiendo en la élite, Joel Romero está muy bien, pero le quedan muchos años de vida, si Dios quiere, y lógicamente no puede vivir siempre de lo que ganó, tiene que hacer una suma importante de dinero para retirarse tranquilo. A mí me parece bien, y todo esto desde luego cuadra, va al hilo de lo que estoy comentando, y probablemente de aquí a unos meses, quién sabe, si semanas, ya se empiece a hablar de la posibilidad de combatir en boxeo contra Jack Paul, o contra alguien que se anime también en el boxeo, o quién sabe, con algún personaje mediático que genere mucho dinero, no lo sé, eso ya queda por ver, y ahí ya nos haría falta tener la bola de cristal, ya creo que nos hemos anticipado un poco más, como digo, pero, bueno, en principio, esto es lo que digo un poco más de lo que están contando los medios de comunicación, así que, bueno, es mi opinión, me gustaría saber la tuya, y también pedirte de nuevo que te suscribas a este canal, activando la campanita, también a Instagram, que se llama exactamente igual, Diego Ortiz MMA Español, a Twitter y a Facebook. Dicho lo cual, amigos peleones, como siempre, un placer estar por aquí, y así que, seguimos en contacto, puñetazos cordiales, se os quiere. ¡Gracias!